Música Bajo el lema vertebración del oeste a través del tren ruta de la plata en la mañana del domingo 21 de enero de 2024 se efectuó en la Plaza Grande de Zafra la concentración programada para este día a la vez que en las poblaciones de Gijón, Astorga, Zamora, Salamanca, Plasencia, Cáceres, Mérida, Huelva, Sevilla y Cádiz hacían lo propio Música Durante las concentraciones se dio lectura a un manifiesto con las peticiones de las diferentes plataformas y colectivos que reivindican la recuperación y potenciación de la ruta de la plata Igual que en otras 11 ciudades del oeste peninsular del eje antiguo antiguo y moderno, claro, pero histórico de la ruta de la plata que unía Gijón con Sevilla Eje vertebrador del oeste peninsular siempre lo insistimos y siempre lo remarcaremos La red ferroviaria como otras redes actualmente bien conocidas por ejemplo internet se basa en el mallado de la red en la multiplicidad de las conexiones si no hay multiplicidad las conexiones no son efectivas porque puede haber muchos cuellos de botellas que es el que ahora mismo sentimos y sufrimos a través de Madrid todo pasa por Madrid ¿Qué es lo que pedimos? Ahora el señor alcalde y yo resumiremos en un manifiesto común de todas estas ciudades que estamos concentradas resumiremos esas peticiones Manifiesto Tren Ruta de la Plata en la red básica ampliada 2040 21 de enero de 2024 Las organizaciones que promueven estas concentraciones cargadas de razones durante años seguimos reivindicando ahora más que nunca la reapertura completa del itinerario ferroviario conocido como Ruta de la Plata así como su pertenencia a la red europea de transporte en la red básica ampliada esto es su inclusión en la planificación europea y ejecución antes de 2040 Desde su creación por tramos a finales del siglo XIX hasta su cierre definitivo de 1996 fue considerado eje estratégico y trascendental para las comarcas del oeste peninsular gran parte de ellas constitutivas ahora de la España vaciada eje que de norte a sur enlazaba viajeros y transportaba mercancías vitales para la economía de cuatro comunidades tres capitales regionales y nueve provincias además de varios puertos de mar importante Decaer y arruinar esta comunicación ferroviaria ha sido uno de los grandes errores socioeconómicos del país más aún cuando los gobiernos sucesivos lejos de rectificar y reparar el error persistieron en cuestionar su oportunidad e importancia tras las reiteradas declaraciones de emergencia climática que abogan por una reducción de gases contaminantes esta reapertura del tren entre Plasencia y Astorga resulta incuestionable porque el planeta y la sociedad exigen eficiencia en el transporte de viajeros y mercancías y enfriar el planeta dándole prioridad al ferrocarril público frente a otras formas de movilidad en concreto el transporte por carro las plataformas que suscribimos a esta demanda por la reapertura recibimos con esperanza en febrero pasado el estudio de viabilidad que anunció desde Cáceres el Ministerio de Fomento pero tanto las directrices ya prefijadas de rentabilidad económica como una duración de dos años para su realización de este estudio de viabilidad han evidenciado un claro desinterés que no podemos tolerar y así lo manifestamos el pasado 4 de noviembre con 16 movilizaciones entre Cádiz y Gijón con la suscripción por entidad y ayuntamientos de un manifiesto reivindicativo para la incorporación de este eje por el oeste peninsular en la red básica ampliada que el gobierno sin asumir la necesidad no prioriza ante la Comisión Europea la acogida de los medios de comunicación el seguimiento y la difusión social fue exitoso y completo afortunadamente por si fuera poco el nuevo ministro señor Oscar Puente en recientes declaraciones en Badajoz y sin duda amparado por opiniones sesgadas de tecnócratas de su partido que priorizan el modelo AVE no rectifica y encara la prioridad del ferrocarril que son las inversiones en servicios de cercanía y los de media distancia y se recrea en afirmar que este proyecto de reabrir la ruta de la plata está en Pañales a continuación el alcalde nos va a concretar las reivindicaciones enero muchas gracias lograr un mallado de la red por Andalucía las dos Castillas y Portugal la cornisa Cantagra y Galicia es lo racional y deseable para las comarcas deprimidas y vaciadas así no señor ministro y por eso la sociedad va a ejercer masivamente su derecho a manifestarse exigiendo la inmediata reapertura de la ruta de la plata y su inclusión en la configuración final del corredor atlántico europeo por el oeste y el norte península las entidades convocantes manifiestan la urgente necesidad de que el gobierno de España solicita a la Unión Europea la inclusión del corredor ruta de la plata en la red básica ampliada del corredor atlántico de la RTET europea ante la urgencia que supone la próxima aprobación del nuevo reglamento europeo para el desarrollo de la red transeuropea de transporte los respectivos presidentes de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Castilla, León, Asturias y Galicia en una acción conjunta realicen una manifestación pública de reivindicación expresa de la inclusión de la ruta de la plata en la red básica ampliada del ARTET y se lo transmitan así al gobierno de España todos los representantes de los distintos partidos de las comunidades citadas en el Congreso de los Diputados promuevan una proposición no de ley en la que se solicita del gobierno que realice la citada petición a la comunidad europea y que habilite los fondos necesarios para que en paralelo al estudio de viabilidad recientemente encargado se inicie el estudio informativo de aquellos tramos que han visto ya suprimidas la circulación ferroviaria la Comisión de Transporte del Parlamento establezca un equipo de seguimiento del proyecto de reapertura de la ruta de la plata el cual informe del estado de situación del mismo a los colectivos de la sociedad civil que lo demanden al menos trimestralmente este manifiesto lo suscriben los colectivos Corredor Oeste Ruta de la Plata Plataforma Extremeña por el Tren Movimiento Tren Ruta de la Plata Coordinadora Estatal por el Tren Público Plataforma Ciudadana No al Muro Red de Autónomos Asturias por el Clima Asociación Cultural Ferroviaria Berciana Asociación Ferroviaria del Reino de León Plataforma Salmantino en Defensa del Ferrocarril y Asociación Ferroviaria Zamorana Debo decirles que por supuesto los representantes municipales que pertenecemos a los grupos políticos que estamos aquí concentrados también manifestamos nuestro apoyo indiscutible a esta legítima reivindicación que tiene como objeto aspirar a que se vertebre con medios de comunicación por supuesto del siglo XXI a regiones deprimidas a regiones que necesitan en el transporte un aliado para su desarrollo reapertura de la Ruta de la Plata ya Muchas gracias No sé si no sabemos si hay por aquí alguna entidad de las convocantes que quisiera tomar la palabra pues con mucho gusto le cederemos el micrófono Gracias por ver el video Gracias por ver el video